Otro año que queda atrás Mi momento que recordar Otro año mis sueños más Hecho realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montañas que pueda amar Que la voluntad Ven a cantar, ven a cantar Venga el viento a la vida Ven a cantar, ven a cantar Que está aquí la vida Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve a lojar Navidad, luz de Navidad Ven a cantar, ven a cantar Venga el viento a la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Díaz cantir, cantirá Venga cantá, venga cantá Díaz cantando, cantirá Venga cantá, venga cantá 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 Gracias por ver el video.